Nosotros hemos conformado un frente que se llama Juntos y a partir de allí hemos querido expresar en nuestro sector que se llama Sumar a todas las fuerzas políticas y los distintos sectores que habitualmente han competido, muchos de ellos separados en otras oportunidades y esta vez juntos. Las PASO es una instancia circunstancial, es la posibilidad de que la gente pueda ordenar con su elección, con su voto, cuál es el orden de los diputados, de los senadores, quién es el gobernador, quién es el intendente, pero nosotros no tenemos un mensaje para la interna y uno para la general. Le hablamos a todos los santafesinos porque vamos a construir con los santafesinos. Creemos que es un momento muy importante para construir no sólo con los que piensan igual o piensan parecido, sino animarse a construir con los que piensan distinto. Y esa convocatoria supera lo partidario, esa convocatoria va mucho más allá. Va a todos los santafesinos que tengan la voluntad y el deseo y la vocación de servicio, de hacer de Santa Fe una provincia diferente, una provincia más segura, una provincia donde los valores de la producción y el trabajo sean los que la gobiernen. Y eso es lo que vamos a construir junto con Rubén, con cada uno de los senadores, con cada uno de nuestros candidatos a intendentes, a presidentes comunales, muchísimos jóvenes en toda la provincia, muchas mujeres, y eso es importante. Eso también va marcando la impronta de lo que va a ser nuestro gobierno en los próximos cuatro años. ¿Cómo marca el otro día aquí a la ciudad de San Carlos Centro? No solamente a San Carlos, sino al departamento de las colonias y una jornada intensa de trabajo. Hay una muy buena agenda de trabajo con distintos sectores que vamos a realizar junto al senador Pirola, empezando aquí por San Carlos, que seguirá en San Jerónimo, estará en Pilar, estará en Nuevo Torino. En definitiva, con el deseo de escuchar a cada uno de los actores, completar información diagnóstico actualizado de la realidad del departamento para devolver en propuestas. Y escucharlo de cada uno de ellos es fundamental, porque cada uno de ellos también viene con aportes. La escucha es importante y es mucho más importante que una campaña le sea útil a la gente, más allá de los candidatos que necesitamos conocernos, que necesitamos que la gente nos conozca, perdón. Lo clave es que dé cuenta la campaña de lo cotidiano de la gente, de qué le está pasando hoy, cómo influyeron los cambios de los últimos meses en su actividad, en su vida, cómo ve que se puede salir. Y devolverle propuestas. No alcanza solamente con escuchar. Y en un momento donde hemos perdido seguridad, fundamentalmente por el avance del delito, por el avance del narcotráfico, también hemos perdido seguridad en la economía familiar. El poder adquisitivo se ha caído fuerte, el bolsillo no alcanza, la suba de tarifa, la suba de los alimentos. Ponen a la familia Santa Fecina en una preocupación, preocupación adicional en muchos casos cuando aparecen las suspensiones, cuando aparecen las empresas con los procesos preventivos de crisis. Eso vuelve a poner al trabajo en una situación inestable. Y eso repercute en cada familia. El diálogo de qué va a pasar, qué va a pasar con los chicos, con los hijos, si van a poder seguir estudiando, si van a estudiar, si van a conseguir un trabajo. Otra vez se ha perdido seguridad. Y claramente la política tiene que devolver en momentos de incertidumbre certeza. Para eso necesita trabajo, para eso necesita equipos, para eso necesita fundamentalmente generar esperanza. Lo que estamos haciendo hoy aquí es eso, es generar el fortalecimiento de los equipos del departamento, es generar trabajo y es transmitirle a la gente el pleno convencimiento de todos nosotros que tenemos la posibilidad y la capacidad de construir una Santa Fe mejor, una Santa Fe más segura. En lo que respecta, por ejemplo, a algunos de los reclamos que hacen presidentes comunales, intendentes, que tienen que ver con el gobierno nacional, es la quita del fondo sojero, lo que a comunas pequeñas les repercute muchísimo porque es un dinero que invertían en obras, en caminos. ¿Cómo van a tratar de solucionar este tema, teniendo en cuenta que el contexto nacional es complejo y complicado? Mirá, ha sido una de las cosas que más se ha batallado y vamos a seguir batallando, porque el tema no terminó, porque el fondo sojero no desapareció. El fondo sojero se lo quedó a la Nación, en una regresión importante de lo que había sido una buena política de contenido federal, de que algo de lo que se producía en el interior quedara en el interior. Después estábamos en las discusiones cómo se distribuía en cada provincia, si las ciudades más grandes se llevaban la gran parte y allí no había soja, pero esa es una discusión que nos gustaría seguir con el fondo existiendo y con el fondo en la provincia, y que sea la provincia la que en lugar del 30% pueda elevar ese porcentaje en cada pueblo, para lo que muy bien decís, para poder planificar una obra. Era una de las cosas que la gente tenía claro, que todos los años había fondos para una obra, y la exigencia sobre la comuna, la coordinación de los trabajos sobre cada uno de los pueblos para saber cuál iba a ser la obra, para poder participar. Por otro lado, las provincias han recibido algunos recursos adicionales, pero no los han distribuido en un esquema proporcional, y eso es lo que va a haber que batallar. Se pide mucho federalismo, se pide mucho a veces recursos a las provincias, pero esas mismas provincias, y en particular la nuestra, después no tiene con cada una de las comunas el mismo correlato. Y sobre eso hay que trabajar, porque hay que poner los recursos cerca de la gente, y de esa manera vamos a trabajar descentralizadamente. Cuando uno pone los recursos cerca de la gente, consigue dos cosas, que se aproveche y se utilice mucho mejor en una comunidad, pero además que con la participación de la sociedad y control social, y allí también hay más transparencia. Se va a gobernar con austeridad y se va a gobernar con transparencia, pero la forma es poner los recursos cerca de la gente, esa es la mejor garantía para el mejor uso y para un uso transparente. ¡Gracias! ¡Gracias!